¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el SUV Aston Martin modelo DBX 707 es el nuevo automédico de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el SUV de combustión más poderoso el mercado velará por la salud de los pilotos en esta nueva temporada 2023 la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos ya está a punto de que del pistole hace salida la nueva temporada 2023 la Fórmula 1 y lo hará con algunas caras nuevas siendo la última incorporación la del Aston Martin DBX 707 el espectacular todoterreno de altas prestaciones será el nuevo automédico de la parrilla labor que compaginará con el Mercedes AMG GT 63 S y Performance debido al acuerdo alcanzado a principio de la temporada 2021 por parte de Aston Martin y AMG con la FIA para suministrar tanto el Safety Car como el Medical Car de la máxima categoría del automóvilismo mundial y bueno, tanto el SUV como su hermano el Aston Martin Vantage que es el automóvil de seguridad para esta nueva temporada 2023 exhibirá una decoración inspirada en el coche AMR 23 que van a pilotar este año tanto el asturiano Fernando Alonso como el canadiense Lance Stroll el debut del imponente todoterreno británico se producirá para este mismo fin de semana con motivo del Gran Premio Bahrein siendo Alan Van der Merve la persona encargada de lidiar con el potencial de este profulsor biturbo tipo V8 4 litros que se esconde debajo de su capó y bueno, el FIA Medical Car actualizado es un impresionante paso adelante y garantiza que mantendremos el ritmo en el mundo de alta velocidad de la Fórmula 1 definitivamente permitirá que el equipo Medical Car se concentre completamente en el trabajo y responde de manera rápida y segura durante cualquier despliegue de la pista genial comenzar una nueva temporada bien preparado y bien equipado eso es lo que afirma el mimísimo Van der Merve y bueno, para cumplir con sus funciones respectivas este Coupé, el coche Coupé y el SUV recibieron el correspondiente equipamiento especial tanto por dentro como por fuera en el caso de este modelo y bueno, poseerá tintores, maletines médicos y un defibrilador así como un bucket que posee arnés de 6 puntos aprobados por la FIA las personas que estén dentro de este automóvil podrán acceder al sistema de clasificación y comunicarse con el control de carrera aparte de poder monitorear los datos biométricos de los pilotos si ve la transmisión de televisión en vivo y bueno el DBX 707 es el vehículo perfecto para el papel fundamental como coche médico oficial de la Fórmula 1 proporcionando el rendimiento y la potencia necesaria para los mejores circuitos de carrera del mundo además de la flexibilidad y el espacio requerido por los oficiales y médico del deporte con los ojos del mundo puestos en nuestros productos hay presión para rendir pero esa intensidad nos empuja a mejorar constantemente ver nuestro coche utilizado de manera oficial en eventos tan prestigiosos algo de lo que todos en Aston Martin estamos muy orgullosos apunta Roberto Fedeli, director de tecnología de la marca domiciliada en Gaidon y bueno, hay que recordar que este Aston Martin modelo DBX 707 posee un motor turbo alimentado con 8 cilindros en V que tiene como potencia 4 litros de cilindrada y un total de 707 caballos de potencia digeridos por una caja de transmisión automática con 9 marchas su estética presenta una serie de detalles únicos para diferenciarse de la versión estándar de dicho modelo mientras que el chasis recibió una puesta a punto específica para hacer de este SUV un vehículo mucho más efectivo sobre la pista con todo ello, este todoterreno tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora o sea, desde parado tiene tan solo 3,3 segundos y tiene como velocidad máxima 310 km por hora y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao cuando en masih